¿Están listas para otra canción? No os voy a decir qué canción. Va a ser una sorpresa total. ¿Nos dos? A ver si nos acordamos de la letra. Vamos. Vamos a ver. A ver si se acuerdan de esta canción. Esto va a ser difícil. ¡Vamos cantando! ¡Muchos días! ¿Caben los movimientos? Yo sí, pero no puedo porque estoy volando. Vamos a ver. La rana, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana. La rana, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino la vaca y la hizo callar. ¡No puedo cuando estamos en un semáforo, pero cuando estoy manejando. No puedo. ¿Están haciendo caso o no? La vaca, la vaca, el perro, el perro, el gato, el gato, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el toro salió a cantar, vino el toro y la hizo callar. ¡Vamos, niñas! El toro, el toro, la vaca, la vaca, el perro, el perro, el gato, el gato, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el toro salió a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. ¡Ahora! Ok, va el hombre y luego ¿qué? La suelta regla. Luego la vamos a hacer de nuevo y claro tú vas a manejar a la rana y a la rana. Y aquí va. El hombre, el hombre, el toro, el toro, la vaca, la vaca, el perro, el perro, el gato, el gato, la araña, la araña. La araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, las ranas sentados cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar, vino la suegra y lo hizo callar La suegra, la suegra, el hombre, el hombre, el toro, el toro, la vaca, la vaca, el perro, el perro, el gato, el gato La araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, las ranas sentados cantando debajo del agua Cuando la suena salga a cantar Nadie la pudo callar Ok, ahora levanta Mariano, me voy a estacionar aquí Y te voy a tocar a ti y lo hacemos de nuevo Pero vamos a encontrar un lugar donde puedas manejar así, derechito Sí, porque no queremos chocar Tengo calor Y yo siempre manejo, yo también, ¿cómo se? Estoy sonando ¿Dónde paramos? Ah, mira, aquí hay unos chiles Vamos a parar aquí Ah, sí, yo puedo llevar chile conmigo a California Y también tienen unión ¿Podemos hacer enchiladas? Unión, enchiladas Ok, ¿quién sale a comprar? Uh, también tienen limonada Uh, pues todas, vamos a comprar a ver con qué regresamos Ok Con una ristra de chile A ver, con una estacion, vamos a perder una ristra Vamos ¡Gracias!